Hola, le pido por favor que se ponga su cinturón de seguridad, vamos a comenzar con su viaje Hay un poquito de tráfico, a lo mejor vamos a tener un poquito más de tiempo del normal Pero sirve que echamos una platicadilla, ¿qué le parece? Sí, con todo gusto Dice que tengo ya varios años trabajando aquí en el taxi Y hay una filosofía que tenemos en la unidad Todas las personas que suben tenemos que conocer algo de ella Y hay una pregunta que siempre hacemos, ¿con quién tengo el gusto? Con José Luis Romero, para servirla José Luis Romero, muchas gracias ¿Y a qué se dedica, José Luis? Platíqueme Soy empresario actualmente Muy bien, tiene un empresario, pero es... Tengo un negocio de Bienes Raíces y me dedico al tema de gas carburante Ah, muy bien, muy bien, muy bien ¿Es usted microempresario o es parte de una institución? ¿Usted inició su propio...? Yo inicié mi propio negocio desde muy chico Y gracias a la ayuda de mis papás Moralmente Y me ayudaron mucho Desde muy chico Yo aprendí el negocio con una de mis De mis tías Aquí hay en Tulpeclá Del negocio de Bienes Raíces Después se fue dando Otro negocio Y una persona me enseñó El negocio del gas Muy bien El gas carburante y el tema de la gasolina Actualmente me dedico a tener estaciones de carburación y gasolineras Muy bien ¿Es emprendedor entonces también? Así es Qué bueno Pero, ¿qué más? ¿A qué más se dedica? Por ahí creo que lo he visto en algún lugar No estoy seguro Creo que fue en las redes sociales Sí, ahorita Aquí creo que el Partido Verde me dio la oportunidad de estar Representando mi municipio y mi colonia Por el Distrito 11 Federal ¿Su municipio me dijo? Tulpeclac Tulpeclac Ajá De Catepesto de México Ok, muy bien Qué bueno Entonces está participando por un cargo público De elección popular Por parte del Partido Verde Por parte del Partido Verde ¿Y por qué el Verde? A ver, fíjame El Verde Fíjese que Le da la oportunidad a los chicos A gente joven Que Tiene aspiraciones políticas Desgraciadamente en otros partidos No se las dan Sigue siendo los mismos O la Cúpula del Poder Sí, exactamente Qué bueno Entonces está ¿Y por qué cargo está contendiendo? A ver, dígame Para una Diputación Federal del Distrito 11 Ah, muy bien Diputado Federal Muy bien Son cargos bien importantes Los senadores Los diputados Son personas bastante Importantes Por las decisiones legales O las decisiones grandes Que se puedan tomar Sí, más que nada somos gestores Dentro de Ajá Muy bien Entonces va por el Partido Verde Ecologista Así es ¿Y está usted bien convencido Que es verde? Claro ¿Por qué? A ver, dígame Mi corazón es verde Y Más que nada porque Me gusta mucho el tema del ambiente Ajá De todo lo que significa naturaleza Me gusta mucho Ajá Y fíjese que es bien interesante Porque aparte de que, bueno Usted comercializa productos Que, bueno, de cierta manera Despide cosas Cuestiones así Así es Está interesante esta parte ¿No? También que a través Aunque generamos eso Tenemos la conciencia de ayudar Y de resolver también esta problemática ¿No? Que francamente Si no hacemos algo Sí, vamos a terminar ahí Todos este Mal Quién sabe qué destino Nos toque Como humanidad Exactamente Sí Dentro de mi empresa Tratamos de tener Productos Tanto pistolas Como bombas Como mangueras Ecológicas De Pérdida mínima Para no afectar El Medio ambiente Muy bien Fíjese que ahorita también Me platicaba Que cuando empezó Con tu negocio Bueno Con esta empresa Con una de sus tías Con un familiar Con una de mis tías En el negocio De bienes raíces Ella me enseñó A trabajar Desde muy chico Mis padres Igual Me apoyaron mucho En ese aspecto Ahora, por ejemplo ¿Qué concepto tiene entonces Usted de la familia? La familia Para mí Es lo más grande Yo creo que Mis padres Mis hermanas Son Lo máximo Para mí Son nuestros motores Son los que nos levantan Temprano Y ahora le póngase A trabajar Y póngase A chambear No hay de otra Pues síguese que eso De los combustibles Me llama la atención Porque pues aquí en la unidad A veces se consume mucho ¿No? Miren Ya estamos a unos metros De llegar a su destino Y créanme que fue muy interesante Porque pocas veces Me encuentro pasajeros Que son candidatos O que tienen que ver Algo con la política Y yo creo que tenemos Que acercarnos más a ustedes Conocer sus propuestas Y a partir de eso Bueno, pues también Tomar Tomar decisiones Claro Más que haga Que la gente Vea Los perfiles Y las oportunidades Que nos dan En los partidos Y que no somos los mismos Muy bien Muchísimas gracias Pues mire Ya llegamos a su destino Fue un gusto Haber compartido Con ustedes Estos kilómetros Y ojalá que triunfe En su contienda electoral Muchísimas gracias Le agradezco mucho Excelente tarde caballero Hasta luego